¿Te sientes cansado, sin energía o desmotivado? ¿Te cuesta concentrarte o tomar decisiones importantes? ¿Te has enfermado con frecuencia últimamente? Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, es posible que estés descuidando tu salud. En este episodio de Voces Podcast, exploraremos la importancia de cuidar nuestro bienestar físico, mental y emocional desde una perspectiva estoica. Aprenderás. ¿Por qué la salud es fundamental para vivir una vida plena y feliz? ¿Cómo el descuidar tu salud puede afectar tu vida en todos los aspectos? Consejos prácticos para mejorar tu salud y bienestar general. La conexión entre la salud y la filosofía estoica. No te pierdas este episodio si quieres aprender a vivir una vida más saludable y virtuosa. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre estoicismo, desarrollo personal y bienestar. Déjanos un comentario en este video con tus preguntas o sugerencias. Comparte este video con tus amigos, y familiares para que también puedan aprender a mejorar su salud y bienestar. Lección 1. Tu salud, tu responsabilidad, transformando tu vida con sabiduría estoica. La salud es el pilar fundamental de una vida plena. Sin ella, nuestra capacidad para disfrutar del mundo, alcanzar nuestras metas y conectar con los demás se ve mermada. Y aunque factores externos como el entorno o la genética influyen en nuestro bienestar, la responsabilidad final de cuidar nuestra salud recae sobre nosotros mismos. Desde la perspectiva estoica, la salud no sólo se limita al cuerpo físico, sino que abarca también la mente y el espíritu. Los estoicos creían que la salud física, mental y emocional están interconectadas, y que el bienestar en un área afecta a las demás. ¿Cómo podemos entonces transformar nuestra salud con sabiduría estoica? 1. Cultiva la autoconciencia. El primer paso para cuidar tu salud es ser consciente de tu estado actual. Observa cómo te sientes física, mental y emocionalmente. Presta atención a los hábitos que te afectan y a los factores que te desequilibran. 2. Asume la responsabilidad. Reconoce que tu salud es tu responsabilidad, y que nadie más puede cuidarla por ti. Deja de lado las excusas y toma las riendas de tu bienestar. 3. Adopta un estilo de vida virtuoso. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir una vida virtuosa, caracterizada por la moderación, la valentía, la justicia y la sabiduría. Aplica estos principios a tu estilo de vida. Moderación, come con moderación, duerme lo suficiente y realiza actividad física regular. Valentía, enfrenta los desafíos que afectan tu salud con determinación y resiliencia. Justicia, sé justo contigo mismo y con tu cuerpo, no lo sobreexijas ni lo descuides. Sabiduría, toma decisiones informadas que beneficien tu salud a largo plazo. 4. Acepta lo que no puedes controlar. Habrá momentos en que tu salud se vea afectada por factores externos que escapan a tu control. En estas situaciones, enfócate en lo que puedes controlar, tu actitud, tu respuesta y tu capacidad de adaptación. 5. Practica la atención plena. La atención plena te permite vivir el presente con mayor conciencia y menos estrés. Practica técnicas como la meditación o el yoga para mejorar tu bienestar mental y emocional. Recuerda, la transformación de tu salud no es un proceso instantáneo, sino un camino que requiere paciencia, disciplina y constancia. Aplica la sabiduría estoica con determinación y verás como tu salud física, mental y emocional se fortalecen, permitiéndote vivir una vida más plena y significativa. Lección 2. Cuidar de ti mismo, un acto de amor propio con sabiduría estoica. El amor propio es la base de una vida plena y feliz. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos valoramos y nos cuidamos, tanto física como mentalmente. Y una de las mejores maneras de demostrar amor propio es cuidar de nuestra salud. Desde la perspectiva estoica, el cuidado personal es un acto de responsabilidad y sabiduría. Los estoicos creían que el cuerpo, y la mente son herramientas que nos permiten vivir una vida virtuosa, y que debemos cuidarlas para poder alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cómo podemos entonces cuidar de nosotros mismos con sabiduría estoica? 1. Cultiva la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad y comprensión con la que tratarías a un amigo. Deja de lado la autocrítica y enfócate en tus fortalezas y potenciales. 2. Prioriza tu bienestar. No pospongas tu cuidado ni lo consideres un lujo. Tu salud es tu mayor riqueza, y debes darle la prioridad que se merece. 3. Practica hábitos saludables. Alimentate de forma nutritiva, duerme lo suficiente, realiza actividad física regular y cultiva hábitos que te ayuden a manejar el estrés. 4. Desarrolla tu mente. Lee libros, aprende cosas nuevas, participa en actividades que te estimulen intelectualmente y mantén una mente abierta y curiosa. 5. Fortalece tu espíritu. Cultiva tu lado espiritual a través de la meditación, la oración, la conexión con la naturaleza o cualquier otra práctica que te ayude a encontrar paz interior. Recuerda, cuidar de ti mismo no es un acto egoísta, sino una necesidad fundamental para vivir una vida plena y feliz. Al hacerlo, no sólo mejoras tu propio bienestar, sino que también inspiras a los demás a hacer lo mismo. Aplica la sabiduría estoica con amor propio, y verás cómo tu vida se transforma de manera positiva. Lección 3. Consejos prácticos para mejorar tu salud y bienestar general con sabiduría estoica. La salud y el bienestar son pilares fundamentales para una vida plena y feliz. Si bien existen factores externos que pueden afectarnos, la responsabilidad final de nuestro bienestar recae sobre nosotros mismos. La sabiduría estoica nos ofrece valiosas herramientas para mejorar nuestra salud y bienestar general. Aquí te comparto algunos consejos prácticos. 1. Cultiva la autoconciencia. Observa cómo te sientes física, mental y emocionalmente. Presta atención a los hábitos que te afectan y a los factores que te desequilibran. Registra tus emociones y pensamientos en un diario. 2. Adopta un estilo de vida virtuoso. Alimentación, consume alimentos nutritivos y frescos, priorizando frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Modera el consumo de azúcares refinados, grasas saturadas y alimentos procesados. Sueño, duerme entre 7 y 8 horas cada noche para permitir que tu cuerpo y mente se recuperen. Actividad física, realiza al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Manejo del estrés, practica técnicas como la meditación, el yoga o la respiración consciente para reducir el estrés y la ansiedad. 3. Fortalece tu mente. Lee libros sobre filosofía, psicología o desarrollo personal. Aprende cosas nuevas y mantén una mente abierta y curiosa. Practica la atención plena para vivir el presente con mayor conciencia. 4. Cultiva tu espíritu. Dedica tiempo a actividades que te conecten con tu lado espiritual, como la meditación, la oración o la conexión con la naturaleza. Practica la gratitud por las cosas buenas en tu vida. Ayuda a los demás y participa en actividades altruistas. 5. Sé paciente y constante. La transformación de tu salud y bienestar no es un proceso instantáneo, sino un camino que requiere paciencia y disciplina. Celebra tus logros, por pequeños que sean, y no te desanimes ante los contratiempos. Recuerda, la clave para una vida saludable, y feliz es encontrar un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Aplica estos consejos con sabiduría estoica, y verás cómo tu bienestar se transforma de manera positiva. Aquí te dejo algunas frases inspiradoras de los grandes maestros estoicos. La salud es el primer bien y la belleza la segunda. Epicteto. El hombre virtuoso es aquel que está en armonía consigo mismo. Marco Aurelio. No hay nada más importante que la salud del cuerpo y la mente. Seneca. Esperamos que este episodio te haya inspirado a tomar acción y mejorar tu salud y bienestar general. Recuerda. La salud es tu mayor riqueza. Cuidarla es una inversión en tu futuro. El descuido de tu salud puede tener graves consecuencias en tu vida personal, profesional y social. La salud física, mental y emocional están interconectadas. No puedes descuidar una sin afectar las demás. La filosofía estoica nos ofrece herramientas valiosas para vivir una vida más saludable y virtuosa. Aquí te dejamos algunos consejos para poner en práctica lo que has aprendido. Establece objetivos realistas y alcanzables para mejorar tu salud. No intentes cambiar todo de la noche a la mañana. Comienza con pequeños pasos que puedas mantener en el tiempo. Crea un plan de acción y síguelo con disciplina. Decide qué cambios quieres hacer en tu estilo de vida y cómo los vas a lograr. Rodéate de personas que te apoyen en tu camino hacia una vida más saludable. Busca amigos, familiares o profesionales que te motiven, y te ayuden a mantenerte en el camino correcto. No te desanimes si tienes contratiempos. Es normal tener algunos retrocesos en el camino hacia la salud. Lo importante es aprender de tus errores y seguir adelante. Recuerda que la salud es un viaje continuo. No esperes a estar enfermo para empezar a cuidarte. Haz pequeños cambios en tu estilo de vida hoy mismo para mejorar tu salud y bienestar general. Gracias por acompañarnos en este video. Voces Podcast